La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén Pérez, fue llamada por la Fiscalía para que declare debido a los hechos que ella denunció en el plenario el 9 de noviembre anterior, cuando aseguró que un legislador del Partido Progreso Social Democrático le ofreció una embajada a cambio de votar positivamente al proyecto de Eurobonus. Fui citada a testificar la otra semana ante la Fiscalía sobre la denuncia que hice hace algunos días del ofrecimiento del diputado Arránz sobre la embajada. ¿Usted presentó la denuncia formalmente o fue a raíz de la denuncia pública que hizo? Yo fui citada, fue a raíz de la denuncia pública. En el Ministerio Público consultamos sobre este caso y nos informaron lo siguiente. La Fiscalía General informó que de momento no hay un expediente abierto, sin embargo, sí están valorando informaciones, incluida la que derive de una entrevista que se la hará a la diputada la próxima semana, para determinar si hay indicios de delitos que permitan abrir una causa penal. Luego de que fue citada, nadie del Partido Oficialista se le ha acercado. El proyecto de ley que autoriza al gobierno la colocación de 5 mil millones de dólares en Eurobonus por tres años fue aprobado el jueves por 53 diputados.